Vamos a probar el zumo de caña Va por su madre Para que le ayude Mira el zumo de caña Wow Sale un zumo de ahí Si, mira Wow Wow ¿Te hablas en inglés? ¿Te hablas en inglés? ¿Si? Huele bien Si es un experto Está súper rico Y esta Ya caña ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto? 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 Cinco 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 ¿Cáles line Como? ¿Por qué? Se queremos ¿Por qué? Bye. 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 Bye.